Correr cuesta arriba requiere un esfuerzo físico muy grande, pero con un buen dominio de la técnica podrás fortalecer tus músculos y ganar resistencia. Con este vídeo aprenderás a mejorar tu postura y la eficacia de tu zancada en las pendientes. Vamos a ver la técnica de carrera en las cuestas y después un ejemplo de entrenamiento. En primer lugar la técnica de carrera en cuestas. Inclina ligeramente el torso y los hombros hacia adelante procurando no encorvarte demasiado. Esta posición te permitirá abrir tu caja torácica y respirar mejor. Reduce la longitud de tus zancadas. Aumenta la frecuencia de movimiento de los brazos para aliviar parte del trabajo de las piernas. Apoya la planta del pie entera si la cuesta no es muy empinada. Si la pendiente es muy empinada, apoya solo los dedos de los pies y reduce la duración de la carrera. A continuación veremos un ejemplo de entrenamiento. Busca una pendiente media o con una inclinación ligeramente acentuada. Sube la cuesta durante 30 segundos a un ritmo de carrera con el que te sientas cómodo o al 60% de tu velocidad aeróbica máxima. Alternalo con una bajada al trote durante un minuto y medio para recuperar. Repite el ejercicio seis veces alternando las fases de carrera y de recuperación. Luego, haz seis repeticiones más subiendo la cuesta durante un minuto y recuperando en bajada durante tres minutos. Este ejercicio te ayudará a fortalecer los cuádriceps y a trabajar en tu postura en las cuestas. Ahora ya sabes cómo mejorar tu postura y cómo hacer tu zancada más eficiente cuando subas cuestas. Es tu turno. Gracias. 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 Gracias.